Música Formar parte de algo que es nacional, que el municipio se tomó este trabajo de reunirnos a todos, así que estamos agradecidos. Es lindo, es importante también para el colegio y este acto es importante para nosotros también. Muy orgullosos de estar acá y de compartir este día con todos y ver tantas banderas argentinas. Y es un acto sumamente importante que engalean al distrito de Merlo. Y la verdad que es un orgullo llevar la bandera toda la vida, ¿no? Es lo más lindo que nos puede pasar, crees. Muy lindo y merecíamos tener así, celebrar las fechas patria de esta manera. Bueno, felices de poder hacer la promesa con todas las escuelas de Paua presentes, orgullosos de la participación, así que el día perfecto para hacerla. Muy feliz de poder estar compartiéndolo, ver abanderados, abanderados delfines, abanderados del programa de alfabetización, de escuelas de todo el distrito, algunas con muchas más cosas que otras, pero bueno, intentando desde el municipio tener un estado presente para que haya igualdad, ¿no? Y esa igualdad venga de abajo hacia arriba.